Señor, ten piedad de nosotros. Viernes Santo en Somondoco, celebración del Santo Viacrucis hacia la cumbre del Santo Cristo del Cerro, presidida por el excelentísimo Señor Obispo de la Diócesis de Garagoa, Monseñor Julio Hernando García Peláez. Seis de la mañana, peregrinar a pie en compañía del Señor Obispo desde el Pesebre La Alborada. Objejo, la paz por hoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, con sede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y a la capilla del Santo Cristo. Hermanos y hermanas en el Señor, soy el Obispo de Garagoa y los quiero invitar a todos ustedes para que nos acompañen. Unidos en la fe a Jesucristo, esperamos a todos los valletinsanos. Invita a la comunidad valletinsana a participar en la realización del Santo Viacrucis este Viernes Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Vía Crucis significa Camino de la Cruz, 14 estaciones para meditar sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Parroquia San Sebastián de Somondoco invita a la comunidad valletinsana a participar en la realización del Santo Viacrucis este Viernes Santo. Señor, ten piedad de nosotros. Viacrucis significa Camino de la Cruz, 14 estaciones para meditar sobre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de la paz.